Amorcito corazón Mi amor, yo quiero ser, solo ser, un ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso, amor, de lo que hiciera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pensar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor En la dulce sensación, de un beso, amor, de lo que hiciera Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pensar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor